El ya difícil panorama con el aumento de los contagios y la presión sobre el sistema hospitalario ocurre cuando también crece la preocupación por la circulación de nuevas variantes del virus. El Instituto de Salud Pública reportó 144 casos. Si la mayoría corresponde a la cepa británica, pero los ojos de los científicos se centran en la cepa brasileña proveniente de Manaos. Advierten que podría generar una nueva pandemia ya que es capaz de reinfectar. Más de un año y aún no conocemos todas las variaciones genéticas del COVID-19. El 22 de diciembre nos preparábamos para enfrentar sus primeras mutaciones, pero no sabíamos que ocho días atrás ya había entrado a Chile un infectado con la cepa británica. Se empezó tarde, es decir, las variantes ya estaban en Brasil y en el Reino Unido antes de que empezáramos a buscarlas entre los viajeros. Desde esa fecha, la variante británica, técnicamente conocida como B117, está en nueve regiones de nuestro país. El Instituto de Salud Pública tiene en sus registros 64 casos, eso según su último informe. Infecta más rápido, por lo tanto acelera los casos de número importante, produce una mayor carga viral, las personas están exponiendo más virus. El ISP realiza una secuenciación del virus mediante la muestra del PCR de algunos pasajeros que dieron positivo al ingresar a Chile. Lo que se hace es analizar el genoma completo. Tenemos una cantidad pequeña en proporción a la cantidad de pacientes que tenemos, pero tenemos que avanzar. Nuestro país estaría practicando 170 secuencias semanales. Y como ya está claro que hay transmisión comunitaria de las variantes tanto británica como brasileña, creo que lo más sensato es hacer una vigilancia general de la población. La hipótesis que nosotros planteamos es que son las nuevas variantes, particularmente la variante brasileña y la variante británica, P1 y B117, las que están provocando la mayoría de los nuevos casos. Analizamos junto a Entendidos las seis variantes encontradas hasta la fecha en nuestro país. Dos provenientes de Brasil, dos de Estados Unidos, Inglaterra y otra de Nigeria. Este caso fue de una persona de 46 años que llegó de forma asintomática. Nos centraremos en la británica y una de las brasileñas que afecta en mayor proporción a personas jóvenes, la P1. Tiene algunas características de la británica y... Tiene como característica fundamental que es capaz de escapar del control del sistema inmune, que es capaz de sobre infectar a personas que se infectaron previamente. La variante brasileña emergió en Manaus en medio de una enorme cantidad de población infectada. La variante que inició la pandemia, allí el 75% de sus habitantes se contagió. Estamos tan alarmados de la dispersión comunitaria de la variante P1 porque, como lo dijo la canciller Merkel, esto podría ser una nueva pandemia. Mientras más virulento sea el virus, la reacción del paciente será más fuerte. De ahí la importancia del estudio de su genoma. Eso ayuda a saber si los sistemas de diagnóstico funcionan y si las vacunas resisten. Sin embargo, es un proceso de alto costo. Y es una tecnología más compleja, digamos que tienen menos universidades, capacidades para hacerlas, pero las hay. Y además es más cara. Por lo tanto, va a haber que hacer una inversión importante para poder incrementar este número. El Ministerio de Ciencias quiere ampliar el proceso a unas 500 secuenciaciones semanales. De ahí la relevancia de las universidades y el monitoreo internacional de las vacunas frente a estas mutaciones.